¿Aceptas a esta mujer como tu esposa? Sí, acepto. ¿Aceptas a este hombre como tu esposo? Sí, acepto. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Para toda la vida, el matrimonio es un llamado divino. Acompáñanos en la siguiente hora en este programa, donde a través de experiencias encontraremos el rostro de Cristo en nuestra pareja. Para toda la vida. ¡Empezamos! Sean todos bienvenidos a su programa para toda la vida. Qué hermoso es alabar al Señor en esta mañana de sábado de 8 de septiembre. Nos encontramos en su programa para toda la vida. Aquí en Tijuana, Baja California, por tu estación, Monte María Radio, Televisión e Internet. Y es para mí un gusto saludarlos en este programa para toda la vida. Escuchábamos este hermoso canto, Señor, tu gloria llena la tierra. Y también llena tu gloria, llena mi corazón en esta mañana. Porque estoy muy contento de compartir la palabra del Señor con ustedes. En este programa que está dedicado para los matrimonios, para las parejas, para todos aquellos jóvenes o personas que quieren emprender el camino del matrimonio. Este hermoso sacramento que Dios, por el cual Dios llena la tierra de Puebla, la tierra y el universo con hombres y mujeres y familias, hijos de Dios, ¿verdad? Nosotros existimos gracias a Dios, gracias al hermoso sacramento del matrimonio. Y pues hoy quiero compartir con ustedes esas hermosas palabras que Dios ha puesto en mi corazón, que ha preparado para compartir con ustedes. Les recuerdo que estamos en Tijuana, Baja California, en las instalaciones de Monte María Radio y Televisión. Y se pueden comunicar con nosotros para petición de oración, para comentarios, para saludos, al 664-689-7390, 91 y 92. Y con mucho gusto atenderemos sus llamadas, sus peticiones. Y también quiero aprovechar para mandarle un saludo a todos los colaboradores de aquí de Monte María, al Padre Rayito, Padre Jorge y a todos los equipos de religiosos de esta estación, que andan de misión en Chulavista, California. Les mandamos un fuerte abrazo y también nuestras oraciones para que pues la palabra del Señor y sobre todo ellos que son sacerdotes, los sacramentos, ¿verdad? Los puedan administrar a quienes los necesiten, orando por nuestros sacerdotes, por nuestra iglesia y también pues aquí nosotros intercediendo en este momento, también por todos ustedes que escuchan este programa. Y pues vamos a comenzar como es de costumbre, compartir el Evangelio del día de mañana a domingo, las lecturas. Y vamos a dejarnos llevar por lo que nos propone el Evangelio, la palabra de Dios y la iglesia para hacer estas palabras nuestras por las cuales Dios nos abre a nuestro corazón y nos va mostrando con su palabra, con la luz de la palabra, nos va mostrando el camino a seguir para vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Existen solo dos caminos en esta vida, que es el caminar con Dios, dentro de Dios, o el caminar fuera de Dios, utilizando los criterios de nosotros mismos, personales, dejando a Dios fuera. Y por eso es que nosotros tenemos, para poder nosotros caminar a la luz de Dios, a la luz del Espíritu Santo, saber qué es lo que quiere de Dios para mí, para mi familia, para mi matrimonio, pues no hay otra más que escuchar su palabra, dejarse guiar por el Evangelio y por lo que el Magisterio de la Iglesia nos enseña cuando interpreta la Escritura y nos ayuda a caminar en el camino de Dios. Por eso es que aquí lo más importante es, primero leer la lectura y luego verla a los ojos del Espíritu Santo, perdón, a la luz del Espíritu Santo, con nuestra mirada y el corazón seguir las indicaciones que la Iglesia nos propone para caminar de acuerdo a la verdad. Y pues les recuerdo que tenemos nuestras líneas telefónicas abiertas para que se puedan comunicar con nosotros y si quieren nada más dejar sus intenciones o comunicarse, 664-689-7390-91 y 92. Y pues vamos a comenzar con la lectura que está tomada del libro del profeta Isaías. Gloria a Dios. Esto dice el Señor. Digan a los de corazón apocado, ánimo, no temas, he aquí que su Dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra sedienta en manantial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y la segunda lectura está tomada de la carta del apóstol Santiago. Gloria a Dios. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro lujosamente vestido y un pobre andrajoso y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen tú siéntate aquí cómodamente. En cambio, le dicen al pobre tú párate allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Y ahora vamos a compartir el Evangelio que está tomado de el Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino y de nuevo por Sidón al mar de Galilea atravesando la región de Decapolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después mirando al cielo suspiró y le dijo Éfeta que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no dijeran a nadie pero cuanto más se lo mandaba ellos con más insistencia lo proclamaban y todos estaban asombrados y decían qué bien lo hace todo hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús. Bueno hermanos hemos compartido con ustedes las lecturas que nos marca la liturgia para este domingo 23 del tiempo ordinario domingo 9 de septiembre y vamos a compartir con ustedes esta reflexión de las primeras lecturas y después vamos a hacer una pausa para ir viendo con calma y a la luz de la a la luz de la palabra y del magisterio lo que el Señor nos pide para vivir esta semana de acuerdo a su voluntad de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros a todas las parejas que se encuentran escuchando este programa a todas las personas que nos escuchan desde aquí les mandamos nuestra oración nuestra bendición quiero compartir decirles que antes de entrar a la cabina hace poco me dijo el padre rayito cuando lo saludé antes de entrar al programa tenía yo como media hora antes de entrar al programa y estaba preparando el tema entonces saludé al padre rayito y pues él no me conoce bien verdad porque mucha gente se acerca con él y es difícil recordar a todas las personas pero pues yo sí tengo bien claro quién es el fundador de esta gran obra que es Montemaría y ahí conversando me dice le dije que estaba preparando el tema me dice no se preocupe tanto por lo que va a decir y se vaya mejor para allá con el mero mero y hable con él y entendí que el padre rayito me enviaba a a ponerme a los pies del señor en el santísimo estaba expuesto el santísimo y desde ese día he seguido su consejo llego aquí temprano y me voy primero al santísimo verdad a ponerle pues primeramente que nada mi vida mi corazón mi intención pidiéndole que me ayude a caminar una vida recta pidiéndole al señor que pues que sane mi corazón de las heridas en verdad de las heridas que yo sufro como todos ustedes durante la semana durante los días verdad entonces hoy me puse a los pies del señor intercediendo por mi matrimonio por mi familia por los que yo quiero y por todos ustedes que hoy van a escuchar la palabra de dios para los que no me conocen porque yo tampoco los conozco a ustedes pero el señor los conoce y por fe oramos e intercedemos por cada uno de ustedes que están allá afuera que están escuchando este mensaje estamos aquí hay un equipo de intercesión en monte maría que está orando por ustedes nuestra comunidad también y pues en esa fe vamos a seguir adelante y vamos a escuchar lo que la palabra de dios quiere hacer hoy en nuestras vidas vivir encerrado en sí mismo eso es algo que este tenemos que reflexionar hoy que nos dice la palabra Isaías anuncia con fuerza esto dice el señor digan a los de corazón apocado ánimo no teman he aquí que su dios vengador y justiciero viene viene ya para salvarlos las palabras del profeta se dirigen primero a los que sufren los que tienen miedo y a los de corazón acobardado después se dirige a otro sector de la población los sordos y los ciegos esos sordos y ciegos son aquellos que no ven la realidad ni escuchan la voz del señor para ellos también alcanza la promesa hermanos dice aquí la reflexión que dios habla a dos sectores de la comunidad aquellos que sufren verdad aquellos que se sienten poca cosa aquellos despreciados aquellos marginados y a otro sector de la población que son aquellos que somos soberbios verdad aquellos que no vemos la realidad no escuchamos porque no queremos saber no queremos saber la verdad porque la verdad nos puede comprometer hacer un cambio al que estamos nosotros al que no estamos acostumbrados al que tenemos miedo al que no queremos afrontar porque exige ser responsables exige un compromiso ser ordenados y a veces se nos hace más fácil vivir sin tener compromisos sin tener responsabilidades como lo podría hacer en nuestro matrimonio el preocuparme por mi pareja el ver sus necesidades personales ayudarla a caminar ayudarla a que se sostenga ella verdad ayudarla a que sea feliz verdad ayudarla en su enfermedad en sus preocupaciones en sus quehaceres de la casa en sus quehaceres de la educación de los hijos en sus gustos personales verdad como en los pasatiempos que le gusta a ella que le gusta vestir a donde le gusta salir como le gusta a ella pues desarrollarse como madre como esposa y a veces podríamos ser mucho muy egoístas siendo cómodos nosotros verdad preocupándonos nada más por cuestiones ordinarias que a veces se convierten en fastidiosas porque no buscamos oportunidades para compartir con nuestros hijos y nuestras familias momentos importantes primero de comunión de diálogo de pasatiempos sanos verdad de descanso sino que todo se vuelve en rutina en trabajo en levantarse hacer comida hacer preparar el café llevar a los hijos a la escuela irse a trabajar escuchar al mismo patrón todos los días inclusive de ver al esposo de la esposa todos los días sin sin hacer algo diferente algo que nos motive para encontrar fuerzas nuevas cosas agradables nuevas en nuestra pareja en nuestra relación verdad vivimos a veces esto nos puede hacer como dice el profeta Isaías que no podamos ver esa pobreza de nuestro corazón a veces nos sentimos pobres porque hemos perdido mucho hemos perdido nuestro hogar hemos perdido nuestro trabajo hemos perdido la salud hemos perdido el alimento hemos perdido la relación amorosa entre pareja hemos perdido el gusto de decirle a mi esposa buenos días que hermosa estás por diferentes situaciones de la vida verdad la economía la salud la rutina verdad pues siempre todas estas cosas nos hacen sentirnos a veces pobres y miserables y el otro sector de la población pues por los aquellos que callamos y no queremos enfrentar las realidades que necesitamos necesitamos ya despertar y dejar esa sordera y esa ceguera que no nos ayuda en nuestra relación de matrimonios se iluminarán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán este anuncio cumple una doble misión en el pueblo la liberación de unos y la conversión de otros eso es lo que el profeta Isaías profetizaba para el pueblo de Israel y para todos nosotros se iluminarán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán el evangelio de Marcos en el capítulo 7 versículo 31 al 37 que fue la lectura que leímos hoy para aquellos que tengan su biblia quieran volver a repasar esta lectura Marcos 7 a 31 37 resalta las promesas de Yahvé por medio de la acción mesiánica de Jesús la novedad del evangelio dice Luis Schoeckel continuará en territorio extranjero esta vez en la en la de 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 cápolis el sordomudo simboliza la actitud cerrada del mundo pagano frente al proyecto de Dios sordo para escucharlo y tartamudo para proclamarlo hermanos esta es una de las dificultades que tenemos nosotros como hombres como cónyuges en nuestras relaciones en todas las relaciones no nada más en la de matrimonio pero hoy especialmente hablando de los matrimonios pues esta es una de las grandes dificultades que tenemos nosotros para comunicarnos primero porque lo que debemos de comunicar que es el evangelio que es la buena nueva a veces no está muy presente en nuestras vidas porque hemos descuidado la lectura de la palabra hemos descuidado nuestra vida sacramental como de ir a misa los domingos y escuchar misa escuchar las lecturas participar de los sacramentos como es la confesión y la comunión entonces al no conocer la palabra de Dios al no escuchar la palabra pues a veces decimos cosas que son alejadas de la voluntad de Dios y eso también hace que nuestros corazones se alejen entre sí porque la comunión que debe existir entre los cónyuges se distancia porque hay palabras que no unen hay palabras que dividen y que separan porque la palabra de Dios los mandamientos de Dios son palabras que nos unen que nos edifican que tienen luz verdad que iluminan que que encienden el corazón para amar para ponernos en comunión pero si nosotros nada más comunicamos palabras que con criterios humanos entonces estamos expuestos a separarnos a dividirnos porque tal vez no tengan la luz que necesita nuestro corazón verdad para unirnos más en comunión con Dios y con los hombres verdad por eso es muy importante que nosotros escuchemos la palabra de Dios asistamos a misa que acerquemos a nuestros hijos a la palabra de Dios el catecismo antes de entrar aquí al programa me dio cuenta que había muchos jóvenes muchos adolescentes que venían al catecismo y me dio mucha alegría porque son sé que son adolescentes que están abriendo sus sentidos sus oídos a Dios verdad sus y una vez que abran sus oídos a Dios van a poder comunicarse mejor primero con sus padres perdón con Dios con sus padres entre hermanos también entonces necesitamos de la palabra de Dios para tener esa comunicación con los seres que amamos con los seres que no conocemos porque como lo dice la palabra aquí más adelante ahorita vamos a cuando Dios intercede por nosotros para para que nuestros sentidos se abran cuando escuchamos de la palabra de Dios y escuchamos la palabra éfetal que significa ábrete escuchamos la palabra de Dios y como dice el profeta los tartamudos hablarán verdad porque necesitamos dejar ese tartamudeo que no quiere decir precisamente un tartamudeo como lo conocemos popularmente de que de que de que hasta con todo respeto pues a veces se hacen chistes para las personas que tartamudean pero la intención de Dios no es ofender a nadie ni de la iglesia sino que hagamos que nosotros podemos tartamudear en que a veces no estamos seguros la enfermedad del tartamudo es porque es una enfermedad pero el tartamudo en la fe es porque no se ha preparado no tiene una enfermedad del cuerpo sino tiene un impedimento en el corazón porque espiritual porque no le ha abierto el corazón a Dios no ha tenido no se ha dejado amar por Dios y no ha tenido la fuerza suficiente porque no se ha alimentado de Dios para hablar con fuerza y rectitud ¿verdad? y eso es lo que necesitamos nosotros el alimento de Dios de la palabra de la Eucaristía ¿verdad? para poder este hablar rectamente y para poder decir lo que realmente necesitamos decir a nuestras parejas a nuestros hijos cuando vamos a enfrentar al director de la escuela cuando vamos a enfrentar a nuestros gobernantes cuando vamos a enfrentarnos con los extraños cuando vamos a comunicarnos por las redes sociales como por la radio para muchos de nosotros el Facebook el Instagram todas estas redes sociales todos esos medios de comunicación que nos ayudan a comunicarnos con las demás personas cuando vamos a tener una reunión familiar ¿qué llevamos a nuestra reunión familiar? ¿verdad? ¿qué llevamos en el corazón? la palabra del Señor el Evangelio lo que nos dice o llevamos este acabamos de escuchar cantos donde hablan de resentimientos de venganza de que yo soy mejor ¿verdad? corridos que a veces son nos hablan de cantos de cosas muy soberbias entonces ¿de qué llenamos nuestro corazón? ¿verdad? dice no hablar ni oír es lo mismo que vivir encerrado en sí mismo por eso Jesús mirando al cielo suspiró y dijo éfeta abrir liberar romper ataduras escuchar con claridad hablar sin miedo dar paso a la vida saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa el páramo se convertirá en estanque y la tierra seca en manantial hermanos no hablar ni oír es lo mismo que vivir encerrado en sí mismo que tan importante es la comunicación entre los matrimonios si hermanos es algo muy difícil porque a veces no sabemos si vamos a lastimar el orgullo propio de nuestra pareja no sabemos a veces por la falta de comunicación que es lo que está viviendo nuestro cónyuge no sabemos que le preocupa que le que le preocupa que le duele que le molesta que necesidades tiene y a veces nosotros podemos creer que las necesidades que yo tengo son más importantes o son más graves o más delicadas que la de mi pareja y nos convertimos en en personas sordas en personas egoístas y a veces preferimos no comunicarlo para para evitar un conflicto o para no lastimar a la otra persona que no sabe a nuestro cónyuge porque no sabemos cómo va a reaccionar y a veces cuando nos queremos comunicar reaccionamos así con sacamos las uñas y pelamos los dientes porque hemos estado tan sensibles al dolor a la preocupación hemos hecho mucho daño que estamos a veces a la defensiva y eso todas las parejas lo vivimos en un momento u otro nos sale como por ahí dicen afloran nuestros nuestros impulsos verdad nuestros debilidades afloran sobre todo cuando ya estamos cuando ya lo traemos a flor de piel porque hemos dejado que esto que se convirtió primero en algo que me lastimaba y lo hemos hemos estado buscando un momento para comunicarse a nuestra pareja me hiciste esto me hiciste lo otro no me haces esto no me haces lo otro y ahí lo tenemos listo para cualquier provocación cualquier oportunidad verdad y a veces lo decimos de esa manera y lastimamos en vez de de que la pareja empecemos a trabajar y a poner manos a la obra en lo que realmente nos importa en como pareja como como cónyuge es verdad y este dice y no hablar también de estos problemas pues provoca que poco a poco este vayan convirtiendo como en una bomba de tiempo y te llegan a decir en tu casa ya estoy harto de ti ya ya me cansaste verdad ya no quiero saber nada verdad y eso pues si nosotros respondemos de la misma manera lo más seguro es que el matrimonio se acabe la relación termine o termine muy dañada verdad pero es acaso lo que Dios quiere para ti y para tu esposa es acaso lo que por lo que Dios creó el matrimonio para que en los momentos más difíciles en los momentos más cruciales de de tu matrimonio donde el Señor te está permitiendo donde el Señor te está pidiendo que seas fuerte en los momentos difíciles donde los errores de matrimonio donde los errores de los cónyuges han provocado que te hayas quedado en la situación por la que estás Dios no creó el matrimonio este hermoso sacramento para para endulzarte la vida y luego empezarte a amargarte la vida son las situaciones que los matrimonios debemos identificar verdad estas cosas que se meten en el matrimonio nosotros debemos identificarlas para que no se conviertan en una enfermedad o en un motivo de separación o de divorcio o de pleitos o de golpes o de insultos o de descuidos verdad nosotros en el caminar del matrimonio poco a poco tenemos que abrir los ojos y los oídos para resolver las situaciones tenemos que tomar acción no nada más tenemos que identificar que está mal pero hay que empezar a tomar una acción primero empezar por pedir perdón empezar por reconocer en que estamos mal y presentarlo en nuestro cónyuge si verdad tengo la humildad y quiero tener la humildad porque te amo porque te necesito porque juré ante Dios que te iba a amar para toda la vida y que esos momentos agradables y por y por 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 lo que yo miré en ti cuando me enamoré de ti para casarme para empezar nuestro noviazgo esos detalles esa luz que que miré en tus ojos ese corazón del que me enamoré yo está ahí todavía verdad pero a veces lo empañamos verdad lo empañamos con los problemas de la vida las cosas y los cambios que sufrimos en nuestra salud en nuestro entorno familiar en nuestra ciudad en los cambios drásticos que hay en el mundo los problemas que nosotros mismos permitimos en nuestra sociedad que empiezan a preocuparnos como eh pues sería también la economía el precio del de para vivir verdad los altos costos de la vivienda de la pagar la hipoteca de la renta de los gastos de los carros del mecánico de los útiles escolares de la ropa y a veces que quiere salir uno de vacaciones y que está uno limitado y este que quisiera llevar a unos hijos al cine verdad tantas cosas verdad que el mundo nos va proponiendo cosas que pasar tiempos que deberían de ser sanos y accesibles a las familias pero pues que también a veces hay abusos por parte del mundo verdad y luego de repente llegan las ideologías eh nuevas al gobierno donde apenas estamos luchando por salir de la pobreza y de este y de muchas cosas cuando empiezan a atacar a la familia con el nuevo orden mundial donde nos quieren imponer cosas donde luchamos para educar a nuestros hijos y luego el mundo se encarga de proponernos ideas nuevas que apenas estamos combatiendo unas cuando ya el demonio quiere presentar propuestas nuevas para las familias mentiras expande sus mentiras para que así también nosotros batallemos más para para mantener una familia unida para mantener una familia sana para mantener un matrimonio en comunicación verdad también nos proponen muchas cosas materiales verdad que a veces no no tenemos este el acceso o la posibilidad verdad entonces estamos bombardeados en este mundo por propuestas que no son la propuesta de Dios y el demonio no va a descansar hasta que hasta que logre hasta que trata de destruir tu matrimonio es la misión de Dios es amarnos y salvarnos y la misión del diablo es separar lo que Dios ha unido verdad el plan de Dios el mundo el edificio de la iglesia constantemente se ve bombardeado por los ataques de Satanás que no quiere que la obra perfecta de Dios camine verdad y nosotros estamos expuestos a toda esa a ese ataque ese bombardeo verdad pero Jesús vino a salvarnos a rescatarnos vino pues como nos lo dice el evangelio abrir los ojos de los ciegos soltar la lengua de los de los de los tartamudos y abrir los oídos de los sordos verdad éfeta ábrete y cuando dice éfeta nos dice a todos los sentidos verdad entonces eso de no hablar ni oír es lo mismo que vivir encerrado y sabemos que cuando estamos encerrados sentamos en depresión si no es que ya estamos en depresión y la depresión no es sana porque Dios ha venido a liberarnos a hacernos fuertes vino para que nosotros entendiéramos como dice San Pablo donde abunda el pecado sobreabunda la gracia cuando nosotros vivimos encerrados en sí mismos y deprimidos es porque pensamos que el pecado tiene más poder sobre la gracia de Dios no hemos creído en Dios no hemos escuchado su palabra por último la carta del apóstol Santiago dice utilizando la analogía de un banquete el reino de Dios es como un banquete al que están convivados convivados ricos y pobres nos invita a recordar cuáles son los criterios del evangelio de frente a las injusticias y a ver la realidad desde la fe puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado no tengan favoritismos y también hermanos el favoritismo en nuestro matrimonio también puede ser desequilibrado el favoritismo siempre va a ser un desequilibrio ¿verdad? hay favoritismos en el hombre en lo que quiera hacer en su matrimonio ir con los amigos este tal vez darle a lo mejor mucha mucha atención a los autos al trabajo a la televisión a los deportes y descuidamos lo que nosotros a veces quiere hacer que es la de salir con los hijos al cine de ir a la tienda a veces nos invita que vayamos a acompañarla a las compras y le decimos cosas de mujeres ve tú que vamos a una a una fiestecita a una piñata ¿no? que ahí no hay cerveza yo para qué voy a ir va a haber puros payasos va a haber pastel ¿verdad? y a veces yo me voy por mi lado tú vete tú agarra a los niños y tú vete a la fiesta yo me voy con mis amigos yo me voy al billar que trabajé toda la semana que yo pago la hipoteca hay muchas distracciones hermanos inclusive hasta en la fe muchas veces nuestra esposa nos pide que hagamos algo y decimos no porque tengo que ya hice un compromiso con mi comunidad y a veces nos hacemos muy para un lado y a veces no equilibramos en nuestra vida ¿verdad? siempre tiene que haber comunicación y un equilibrio en todo dar nuestra vida por Cristo no es estar metido aquí en la cabina las 24 horas con ustedes es de venir y prestar colaborar con mi iglesia con ustedes lo que el Señor me ha dado también es mi experiencia de vida pero también tengo que yo ir a mi casa poner en orden mi casa llevar a mis hijos a pasear a mi esposa compartir con mi esposa con nuestros amigos ¿por qué? porque el evangelio no es vivo ¿verdad? no es real si yo fallo con mi familia ¿verdad? ¿cómo puedo hablar yo de mi relación? ¿cómo puedo alabar a Dios si hablo las palabras pero no vivo el evangelio? y eso es lo que nos invita ahora el evangelio abrir nuestros sentidos para ponerlos en práctica para que aquello que no hice ayer hoy es mi oportunidad de pedir perdón de reconciliarme con Dios y con mi familia poniéndome a trabajar porque recuerden que el Señor siempre está a la espera de nuestra conversión Dios Dios nunca llega tarde y tampoco es tarde para nosotros para poner en orden nuestra relación pero si alguno de los cónyuges tira la toalla y dice yo me voy ya no puedo con esto entonces ahí es muy difícil que las cosas se puedan poner en paz otra vez se puedan poner en orden porque a veces cerramos nuestro corazón rompemos con nuestra relación y nunca más lo volvemos a abrir al perdón y a la oportunidad hermano tú que estás ahorita a punto de decir de esta manera aquí se acaba mi relación aquí tiro la toalla el Señor te dice éfeta te recuerda Jesús éfeta nuestro Señor Jesucristo ruega al Padre para que tu corazón se abra y se mantenga abierto al Evangelio a la comunicación hoy te dice abre tus oídos abre tus sentidos abre tu corazón a tus hijos a tu esposa y a todos los que te rodean éfeta ¿verdad? hoy le vamos a pedir al Señor que nos recuerde esta palabra cada vez cada vez que yo sé que no sé para qué hacer decirle al Señor Señor este recuérdame intercede por mí éfeta ¿verdad? porque yo no quiero que mi corazón se mantenga cerrado un corazón que se cierra para siempre se va a cerrar y nunca más le va a dar la oportunidad a Dios y nos vamos a perder todo se va a terminar y vamos a terminar muy mal porque el Evangelio porque Jesús es claro existe en el camino de la salvación y el de la perdición el cielo y el infierno ¿verdad? quieres vivir en el camino de Dios quieres vivir una familia más sana orientadas a Dios abre tu corazón yo también he cerrado mi corazón muchas veces y hoy el Evangelio me recuerda a mí también que tengo que abrir mi corazón a mi esposa a mis hijos al Evangelio y mantenerlo abierto hacia ellos que sea un constante lugar de comunicación que puedan venir ellos a mí y poder yo ir a ellos cuantas veces sea necesaria que no se cierre mi corazón como cuando en tu trabajo muchas veces has escuchado de tu supervisor que te dice aquí está la puerta abierta para cuando tú quieras venir a preguntarme algo soy todo oídos soy todo escucha también así nuestro corazón tiene que ser para nuestras familias todo el tiempo abierto a la comunicación a que cuando mi esposa y mis hijos se quieran sacar mi corazón lo encuentren abierto libre y dispuesto y listo para ellos cuando mis padres mis hermanos mis hermanas mis hermanos de comunidad que me pida un favor el rico el pobre como lo dice la lectura verdad no nada más el corazón abierto para las que me convienen y mi corazón cerrado para los que para los que no me convienen según mi criterio verdad es pues la invitación que que pues la iglesia verdad que a través de este programa lo que nos enseña la iglesia lo que nosotros hemos aprendido de Dios y que nuestra iglesia nos lo que nuestra iglesia nos propone el evangelio para vivir esta semana empecemos desde hoy desde este momento abrir nuestro corazón a seguirle pidiendo a Dios que no nos desampare verdad y así hacer nuestra visita al santísimo aunque sea darles cinco minutos a la pasadita cuando pases por la iglesia que vayas pases por enfrente del templo haz una pausa persínate ponte en las manos de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo invocando la Santísima Trinidad el Sagrario ahí está el Señor en el Sagrario en el templo para salvar al mundo y desde ahí desde tu corazón dile Señor efeta de aquí voy a trasladarme a otro lugar y de aquí a que me vuelva a encontrar yo contigo en la palabra en el sacramento en la misa dominical verdad de aquí a este momento protégeme cuídame y hazme ver tus caminos Señor tus caminos que son caminos de luz caminos verdaderos y seguros tú que eres el camino y la verdad de la vida acompáñame por este sendero que es difícil que es por este camino pedregoso sé tú Señor el que me fortalezca mis piernas y mis sentidos para que cuando yo pise esas piedras las pise contigo Señor que sean tus pies los que caminan dame tus fuerzas esas fuerzas que te dio el Padre el Espíritu Santo cuando caminabas cuesta arriba hacia la muerte en tu pasión Señor cuando recibías esas fragilaciones en tu cuerpo y esas escupitadas Señor y cuando ore que también cuando esté orando y diga Señor que no pase esta prueba por mí pero que no salga mi voluntad sino la tuya y que aunque sudemos gotitas de sangre y nuestro corazón sangre Señor sea porque porque estás escuchando nuestra oración porque nos creemos que tú viviste esta pasión y que si tú y que si tú nos prometiste la fuerza nos vas a dar fuerza Señor para caminar esta pasión nuestro matrimonio no es fácil nuestras relaciones con los demás no es fácil pero contigo Señor se pueden llevar contigo vamos a salir adelante contigo queremos caminar este camino pedregoso queremos porque sabemos que es más grande que es más grande tu fuerza Señor que contigo todo lo podemos sabemos que la vida es hermosa que el matrimonio es hermoso que ver a nuestros hijos sanos fuertes y desarrollados y logrados en la vida es para nosotros una satisfacción y va a haber pruebas las hay todos los días y pero contigo de tu mano Señor nada nos puede faltar si nos permite las pruebas Señor las aceptamos pero no nos sueltes de tu mano hermano yo te invito a confiar verdad yo sé que tal vez anoche o esta mañana tuviste una dificultad entre el matrimonio hoy es una oportunidad de hacer oración de corregir las cosas porque el Señor está aquí Él no se va verdad Él ha prometido quedarse con nosotros Mateo 28 18 20 yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo Mateo 16 18 las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia aunque estemos viviendo momentos muy difíciles en todo el mundo la promesa de Dios es que yo estoy contigo y las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia sobre tu matrimonio ¿por qué? porque porque Dios nos mandó a su Hijo y Él nos compró a precio de sangre nos lo dice San Pablo y lo conocemos por las Escrituras y nosotros hemos creído en el Hijo de Dios hermano te mando mi bendición te mando mis mejores deseos como hermano en Cristo deseo que tu matrimonio hoy se restablezca que haya paz con tus hijos también y en cualquier cosa que estés pasando yo te deseo de todo corazón que Dios te bendiga y te invito a quedarte en la programación de Montemaría donde escucharás ciertamente muchos programas que van a ayudarte a edificar tu vida muchos consejos y sobre todo la oración de nuestros padres fundadores aquí el padre Rayito el padre Jorge y todo ese equipo de colaboradores pues hermanos hemos llegado ya a la parte final de nuestro programa para toda la vida espero que este programa haya sido de tu agrado te esperamos cada sábado aquí a través de montemaria.org para tu programa para toda la vida a las 9 de la mañana soy un colaborador de Montemaría mi nombre es Rafael Orozco Salas y pertenezco a la comunidad Nueva Alianza Nueva Expiración aquí en Tijuana que Dios los bendiga y feliz semana les damos las gracias por habernos sintonizado le pedimos a Dios nuestro Señor que llene sus hogares de bendiciones esta ha sido una producción de la comunidad católica Nueva Expiración donde juntos construimos la cultura del amor continúe con la programación de Montemaría radio y televisión la cultura del amor CC por Antarctica Films Argentina